Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Juegos Adictos Hoy jueves vamos a traer el episodio número 7 Bueno, va a ser el episodio número 8 Pero estamos jugando el capítulo número 7 de Mortal Kombat 11 La historia Y pues, bueno, vamos a continuar Nos quedamos justo donde estábamos Que está Kitana hablando con Sheeva Y pues, bueno, vamos a ver ¿Qué haces aquí? Kotal Kahn fue capturado por los Tarkatanos Debemos actuar rápido, antes de que lo ejecuten Mi gente, no seguirá a un Kahn encadenado Tenemos el apoyo de la Tierra, Alteza Con el tuyo, la victoria está garantizada No hay camino a la victoria sin los Tarkatanos Si los podemos inclinar hacia Kotal Kahn Será nuestra ventaja para unirnos a él Volveré, reina Sheeva Con los Tarkatanos a mi lado Juntos marcharemos sobre Shao Kahn Me encantó cómo se ve Sheeva Cómo se ve el personaje Está increíble, me fascinó ¿Qué es lo que te intriga sobre la sangre de Jace Scarlett? La sangre de Niana es más dulce, excelencia. Además de ser un producto del ojo. ¿A dónde lo están llevando? Al Coliseo, sin duda. Entonces, ataquemos. Nunca convenceremos a Baraka de que se una a Kotal si atacamos. Debemos convencer a Baraka primero, luego atacar a Shao Kahn juntos. Los Tarkatanos nunca darán una audiencia. Su instinto será atacar. Por no hablar de Jade, a la primera señal de problemas la atacarán. Tengo una idea. ¿Quién está atacando aquí? ¿Quién está atacando aquí? Princesa Kitana. Nuestro regalo para Shao Kahn. Queremos unirnos a su lucha contra Kotal. Tantos años, la fuerte y poderosa hija del Kahn. Ahora derrocada por soldados rasos. ¿Al fin te diste cuenta de que no eres mejor que el resto? Sí, para Shao Kahn. Exigimos ver a Baraka. No verás a nadie. Luke Kang. Esto se pondrá interesante. Vamos a pelear con la amiga Kitana. Kitana tiene unos combazos impresionantes. Presionaste a tu padre, Kitana. Fui la hija de Shao Kahn por conquista. Robó a Edenia de su legítimo gobernante. El padre que nunca conocí. Porque tu gente y tu linaje eran débiles. Esta amiguita pelea súper chido. Pero lástima que yo no sé jugar ahorita. No sé los combos. A ver. Ahí está. Ahora que estoy viendo, no sé si... No sé si aquí puedes rebotar a los contrincantes como en el otro. Como en el 10. Creo que no se puede. Toma esto, amiguita. ¿Cómo le hago? Toma. ¡No! Y así me agarró. Chavos, me mató. ¡Oh, qué asquerosa! ¡Oh! Buenísimo el Fatal Blow. Buenísimo el Fatal Blow de Scarlet. ¡Oh, mierda! Uy, este sí está difícil, eh. Ahorita te voy a hacer el Fatal Blow yo. Asquerosa. ¡Mierda! Ok. Esta también tiene el mismo combo. Pero, ¿cómo le hago para hacer el otro movimiento? A ver, déjenme ver. Atrás, adelante. Atrás, adelante. Ok. Tornado. Gútalos. Lanzamiento. ¡Oh, cálmese, cálmese! Esta se pone loca, eh. ¡Oh! No me conviene. Y al final lo volví a hacer, ese movimiento es el que quería hacer. Al final lo hice el Fatal Blow. Ahorita voy a ver si lo hago en esta. Bueno, que la verdad no me quiero confiar. Así que, si no se presta la oportunidad, pues mejor no lo hago. ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Ah, no sé cómo se hace! Ese movimiento está buenísimo, eh. Ya, mejor vamos a jugar normal, porque si no, vamos a perder. Lo que pasa es que, como les digo, cuando intento jugar haciendo combos, quiero aprender algunos movimientos. Porque con ese movimiento que te agarra, como con un tornado, podemos hacer bonitos combos. ¿Qué nada más que ver con poder, que con conquista a Scarlet? ¿Cómo lo pediste? Cero bajas. Jim, ¿estás bien? Hay que encontrar a Baraka para salvar a Kotal. Baraka no se nos unirá. El odio de Kotal por los Tarkatanos es muy fuerte. Si no lo hubiera detenido, Kotal los habría ejecutado. ¡Sí! ¡Kotal dejó en claro sus intenciones! Baraka, por favor, escucha. No tienen que morir más Tarkatanos. Kotal Kahn, amenaza a los Tarkatanos. En la nueva era, Shao Kahn gobernará. ¡Suelto! Pues bueno, el amigo Baraka ya vimos que se puso loco. ¡Ah, mierda! ¡Uh, muy buena! ¡Ah, mierda! ¡Ah, vean esto, chavos! Después de hacer... Ese... ¡No, no, no! ¿Cómo lo hice? No tengo ni idea cómo lo hice, chavos. Es un movimiento que te eleva. ¡Oh! ¡Toma esto! ¡Otra vez! ¡Me la aplicaron igual, chavos! Esquivan mi ESA y me hacen su Fatal Blow. ¡Ah, qué asquerosos! Vean todo lo que bajan los Fatal Blow, ¿eh? No es broma. ¡Ah, ya vi cómo se hace! ¡Ah, huevo! Ya vi cómo se hace. Ahora sí. ¡Ah, mierda! ¡Ah, pero no se puede! No se puede hacer lo que quería. Tendré que buscar otro... Otro combito. ¡Mierda! ¡Cálmate, vato! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Toma! Ese también ya lo había visto. ¡Muerese, chavos! Estamos en igualdad de... Estamos en igualdad ahorita, amiguito. Sin Fatal Blow. Vamos a ver quién gana. ¡Toma esto! ¡Ah, mierda! No, creo... Creo que no se puede. Creo que no se puede rebotar al rival. ¡Toma, te esquive como todo un pro! ¡Uy! Casi le doy. Escúchame, Baraka. Yo no miento. ¡Jay! ¡Lukan! ¡Cunglao! ¡Ríndanse! ¡Kun! ¡Nar! ¡Cumbatraca! ¡Habla! ¡Te ganaste la oportunidad! Shao Kahn enfrentó a la gente del mundo exterior entre sí durante milenios. ¿Con qué fin? ¿El honor de morir en sus guerras? Debemos luchar por el otro, Baraka. No contra el otro. ¡Kotain nos quiere muertos! ¡Me lo dijo en la cara! ¡Ayúdanos! ¡Y te prometo un asiento en la mesa de Kotal! ¿Qué prefieres, Baraka? ¿Ser esclavo de Shao Kahn? ¿O un aliado de Kotal Kahn? Nadie hizo a los Tarkatanos una oferta igual. Pero son tus palabras, no las de él. ¡Ayúdame a salvar a Kotal Kahn! ¡Se lo pediremos juntos! Si no quiere, le cortaré la cabeza. Si no quiere, Baraka, yo te ayudaré. ¡Sufrieron demasiado tiempo a manos de este impostor! ¡Pero regresé y lo salvaré de su locura! ¡Solo yo puedo reconstruir el imperio! ¡Todos los reinos temblarán ante mí! ¡El mundo exteriores era el conquistador! ¡Nunca conquistado! ¡Tank! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡De haberla mostrado antes, no habría necesitado a Melina! Mi hermana era un monstruo maldito. Igual que tu padre. ¡Suscríbete al canal! Pues bueno. ¡Ah, mierda! Este amiguito con Lector pelea chido, ¿eh? Pues bueno chicos, como les digo, casi no hablo. ¿Por qué ando demasiado concentrado? Yo creo que también disfrutan un poco más, bueno, mucho más, ¿no? Ver la historia así, todos calladitos. Para que veamos cómo se pone interesante la cosa. ¡Ay, ay, ay! Ya sé cómo hacer, ya sé cómo hacer el remolino. ¡Oh, qué buen agarre! ¡Toma esto! ¡Ah, mierda! ¿Qué me hizo? Desgraciado, bitch. ¿Cómo te atreves? ¡Toma! ¡Toma! A ver, voy a hacer... Esto con esto no se puede. Te ejecutaré, amiguito. No te metas con... ¡Oh, mierda! ¡No, no, no, no! ¿Cómo te atreves a hacerle eso a Kitana? ¡Uy, ay, ay! ¡Toma esto! ¡Oh, mierda, no! ¡Ah, no! Ya no se puede. Voy a extrañar eso. ¿Cómo que no se puede, hombre? Me tienes que estar jodiendo. ¡Ah! Esos movimientos que hacían rebotar del piso me encantaban. Se cayeron un montón. Lo va a salvar Baraka O enfrenta las consecuencias Rendirme al borde de la victoria Él es tan imbécil como Hierro Rey, Hierro, el padre que asesinaste, el que me robaste Quería a su esposa, no a su heredera Deje que te quedaras para calmar a tu madre No esperes piedad esta vez Pues bueno, eso se pone interesante Me hubiera gustado que Baraka fuera el que salvara al otro compa Para que tuviera más sentido que lo dejaran unirse ahí con Kotal ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma esto Ah, no, 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 no Por más que intento, no sale ¡Wow! ¡Qué genial! Ah, ya lo había visto O está mortal ese... ¿Cómo se llama? Ese Fatal Blow también Vean esto Ah, la verdad Vean todo lo que me bajó ¡Qué enfermedad! Ese Fatal Blow está impresionante Pero de nada te sirvió, amiguito De nada te sirvió Vas a morir, vas a morir Creo que esta es la última pelea Y cambiamos de... ¿Cómo se llama? De capítulo Creo que ya vamos a llegar al capítulo 8 Hoy voy a traer hasta el capítulo 9 Y ya mañana... ¿Cómo se llama? Mañana viernes Traigo los últimos tres capítulos Ya para tener toda la historia subida al canal Como les digo, obviamente Yo grabé todos los capítulos en el mismo día Porque pues el juego no es largo realmente Como tres horas y cacho Yo creo que me voy a tardar tres horas y cacho Pues no me muerto hasta ahorita, ¿verdad? No heredaré tu purendad Claro que sí ¿Es en serio? No, mientras yo esté a tu lado. Me darías una oportunidad, con mi corazón endurecido. Conozco tu corazón. Puede cambiar. Se acabó, Kotal Kahn. El trono está salvo. Gracias. Para acá, Shiva. No serví bien a su gente. Aún así me ayudaron. Eso no lo olvidaré. No necesitamos calidad. Compartiremos mundo exterior. Eso depende de ella ahora. ¿Qué? El trono es tuyo. Uniste el mundo exterior. Que está oficialmente fuera de tu liga. Me siento rara, Kotal. A partir de este día, que nuestros pueblos se unan para pelear. Las noticias del mundo exterior son esperanzadoras. Pero aún desconocemos la ubicación de la fortaleza de Kronika. Está más allá de los reinos. Fuera del alcance de mi vista. ¿Sabes algo de Kronika? ¿Sabes algo de Kron, Raiden? Kron, claro. ¿Quién es Kron? El señor del antiguo barco de los muertos. Sub-Zero y yo lo conocimos en nuestra época de retornados. Viaja en el espacio más allá de los reinos y transporta almas malditas al infierno. No, si la fortaleza está ahí, Kron debe conocer su ubicación. ¿Nos ayudaría? Es posible, pero no puedo asegurarlo. Los invito a que investiguen. Nos iremos inmediatamente. Lo que hará el ejército del mundo exterior es mucho. Pero igual me sentiría mejor con más hombres. Los Shaolin se nos unirán. Liu Kang y Kung Lao van a ayudar en la preparación de los monjes. Bien. Pronto me iré detrás de Johnny y Sonya. Yo también iré. Vamos los dos. No, Raiden los necesita para otra operación. Tenemos que recuperar a Sonya. Sin dudas. Pero el comportamiento de Kronika muestra que aunque fuerte, no es todopoderosa. De lo contrario, ¿por qué intentaría robar el Jinsei? ¿Crees que aún pueda estar ganando fuerza? Una clara probabilidad. ¿Y con qué seguirá ahora? Con la fuente de Jinsei de la Gruta del Dragón sellada, no hay fuente de energía mejor en la tierra que el Pozo de las Almas, debajo de la isla de Shang Tsung. Será mejor que vayamos a ver. Lamento no poder acompañarte. Debo estar atento a indicios de Kronika jugando con el tiempo. Cada uno con su deber. Me dicen que derrotaste a Shinnok, Cassandra Cage. Derrotarás a la gente como Kano. Pero procede con cuidado. Si Johnny o Sonya mueren, tú dejarás de existir. Salvarte estará fuera de mi alcance. ¡Suscríbete! Pues bueno, el club de lucha. De la lucha. Hasta aquí vamos a dejar el episodio, chicos. Espero les haya gustado. La verdad me llevé mi primera decepción. El juego está increíble, pero me decepcionó mucho cómo murió Chao Kahn. Demasiado fácil. Demasiado, demasiado fácil. Fue una cosa muy horrible. Como que no te acostumbras considerando que lo conocimos cuando era un jefe. En varios juegos llegó a ser él el jefe. Al inicio, en los primeros Mortal Kombat. Y verlo ahorita tan, 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 tan X. Ah, como que no, no, no me latió eso. Me hubiera gustado que le hubieran metido un poquito más de protagonismo. Después de tanto tiempo lo vuelven a meter. Y así de caca lo ponen. Es una verdadera decepción. Decepción total. Me hubiera gustado algo muchísimo más chido. Muchos consideran a Chao Kahn como que de los mejores jefes de los Mortal Kombat. O de uno de los mejores jefes que hay. Y la neta lo hicieron muy mierda. Muy mierda. Qué miserable. Estoy muy encabronado en eso. Me dio mucha decepción. Espero que no haya muerto. Y que lo salven. Y que se la rife más. Porque se muere de hambre el compa. Muere muy cagadamente. Muy fácil. No, no sé, no sé, no sé. Muy, muy triste. Muy triste esto. No me gustó esa parte de la historia. No me agarró. No me gustó. Se me hizo muy chafa que muera así de fácil. Pero bueno. Cosas que pasan. Y pues bueno chicos. Después vamos a traer el siguiente episodio. Como les digo. Hoy voy a traer. Creo que hasta el episodio nueve. Dos episodios más el día de hoy. Y ya el viernes traemos los últimos tres episodios. Son solo doce capítulos. Y pues bueno. Espero les haya gustado el video. Si les gustó. Y doy manita arriba. Si no manita abajo. Ni por su medida crecer. Por favor suscríbanse. Recomienden mis familiares. Amigos. Salve desde el canal. Si les gusta juegos que manejamos. Que se suscriban. Que comenten. Que eso ayuda muchísimo. Gracias de todo corazón por el apoyo. Y nada chicos. Sin más que decir. Que tengan una muy bonita tarde. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.